Música Estamos con una mujer que yo admiro muchísimo, que la conozco desde hace muchísimo, profesional, como donde las haya, y que casi no necesita presentación, que es González. Álvarez, que todos conocéis. ¡Muchas gracias, Yolanda! ¡Ay, qué ganas, qué ilusión! ¡Qué bien verte aquí en la Fashion Week! Cuéntanos, ¿qué haces por aquí? Pues, vuelvo a mis raíces, porque aquí empezó todo, ¿no? Y me hace muchísima ilusión, estoy súper emocionada. Voy a desfilar con Maite, de Lola Casa de Mu, que es la primera vez que desfila la pasarela madrileña, y entonces he pensado que qué mejor momento, además de la situación en la que estamos pasando, que apoyar nuestra industria y apoyar a una diseñadora que viene por primera vez a Madrid. O sea, que bueno, yo creo que es un buen número de circunstancias que se unen para que yo vuelva la pasarela madrileña. Qué bonita, qué bonita historia. Cuéntanos también, bueno, decías que habías empezado aquí, a lo largo de toda esa trayectoria, qué recuerdos tienes, qué emociones te llegan, volver aquí... Son muchísimos, pero así, algunos highlights... También grabas aquí Flash Moda, ¿no? Grabo Flash Moda, es que yo aquí empecé en el año, creo que mi primera temporada fue en 92, 93. Fueron Pedro de Villedo, Jesús del Pozo y Roberto Berlino, mis tres primeros desfiles. Claro, yo empecé con la generación de Elena Barquilla, de Telefonso y Masco. He ido creciendo, he ido evolucionando mi carrera, la he visto también, ¿no? He visto de cómo empezaba haciendo pocos desfiles, a cómo tenía temporadas que hacía absolutamente todos, a cómo ya dejé de desfilar y volví con Televisión Española, con Flash Moda, o sea que al final cada temporada estoy aquí, de una manera u otra, estoy de nuevo en la pasarela madrileña, pero me encanta, es una profesión que adoro, me gusta apoyar a mi gente, a mis diseñadores y es un gusto. Y esta vez vuelvo a la pasarela. Eres una de las modelos más versátiles, camaleónicas que hay. Más longevas, yo creo. Bueno, también, más longevas, más jóvenes, porque estás igual que hace 25 años. Bueno, eso no, pero vamos, lo que pasa sí. Pero tu estilo, o sea, estás acostumbrada a que te cambien de look todo el rato y te vemos súper sexy, también clásica, de vaqueros a cóctel, pero realmente cuando Nieves se levanta y es Nieves Álvarez, ¿ella misma qué se pone? Oh, yo soy súper sencilla. Sí, sí. Me gusta del día a día la ropa cómoda, jeans, camisas, americanas, zapatos planos. Y luego sí que por la noche cuando salgo a cenar ahí me gusta más divertir, porque soy mucho más sofisticada, tanto en el maquillaje como a la hora de vestir. Pero me gusta divertirme con la moda. Yo creo que además es una manera también de reflejar tu estado de ánimo, cómo te encuentras, cómo te vistes cuando estás alero, cuando te vistes cuando estás más deprimida. Creo que es una manera también de transmitir lo que somos y quién somos. Pues muchísimas gracias Nieves. No te retenemos más porque sabemos que tienes un ensayo ahora mismo donde deberías estar. Así que seguro que sí. Un beso muy fuerte. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.